¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el partido del Racing vs el Wachipato. Un partido importantísimo para estos dos equipos que ya sabemos que el primer partido entre estos dos equipos quedó de la siguiente manera. El equipo del Racing ganó el partido de Ida 3 goles por 2, siendo un partido importantísimo para ambos equipos. Sin duda alguna fue un partido donde el equipo del Racing llegó a ganarlo sin duda alguna sin complicarse. Pero al final del partido el Wachipato intentó empatárselo, siendo un partido difícil para ambos equipos. Y ojalá que gane el mejor en este gran partido que estará jugándose en el estadio del Racing. Vamos a ver qué pasa en este gran partido de vuelta. Ojalá que gane el mejor en la cancha. Bueno, este partido se jugará a la hora 5 de la tarde, hora de Sudamérica. Bueno, ojalá que gane el mejor en este gran partido que estarán realizándose en un partido donde cualquier cosa puede pasar. Bueno, donde ver el partido. El partido lo pueden ver por ESPN. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que le guste. Suscríbanse, activan la campanita, denle like y sería hasta un próximo video.